La mayoría de la gente que se divorcia, se divorcia profundamente enamorada, pero eligieron mal. Doctora Nancy Álvarez, para mí es un honor, como siempre, hablar con usted. Usted sabe que aquí en Mamás Latinas somos mega fans de usted y yo como dominicana al fin, claro está. Soy una mega, mega, mega fan suya. ¿Cómo está usted? Qué bella, yo también soy fan de ustedes porque hacen un trabajo muy lindo. Qué linda. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar por esta sociedad que está medio de coche implada. Qué linda, viniendo de usted para mí es un honor. Bueno, vamos a empezar. En esta oportunidad nos toca hablar de su nuevo libro. Y me impactó desde el título. El título es Amarse no es suficiente. Explíqueme este título de este libro. La gente cree que se enamoran y hay que casarse. La mayoría de la gente que se divorcia, se divorcia profundamente enamorada, pero eligieron mal. O había una serie de cosas que debieron parar, no la pararon, como una familia tóxica que vivía metida en la casa, opinando de los hijos, dando órdenes diferentes, no respetando las fronteras que debe tener una pareja y una familia para que pueda funcionar. Entonces, el amor es lo más bello del mundo. Y sin amar, usted no se puede casar, porque el matrimonio es difícil. ¿Tú entiendes? No es que, ah, me casé, qué bonito. Porque ahí es que vienen los conflictos. Ahí es que viene que el marido quiere que las cosas sean como en su familia de origen era. Y yo quiero que las cosas sean como en mi país era y en mi familia. Mire, yo tengo una hermana casada con un español. Ese es el mejor ejemplo. Y casi siempre las fiestas de Navidad eran en su casa. Ahora no, porque ahora estamos, hay tres aquí, hay dos allá. Entonces ya no es tan fácil que hagamos la Navidad juntos. Pero, al principio, él quería que los platillos españoles estuvieran ahí. Pero nosotros queríamos nuestro puerco y nuestro chivo y todo y los pasteles en hoja. Entonces ahí fue que yo vi lo que siempre nos decían en terapia familiar. Cada uno ala y lleva un pedacito de lo suyo a la pareja. Y eso es bueno, pero esos dos pedacitos diferentes de un español y una dominicana tienen que convertirse en una familia que es distinta a la de origen. Aunque tiene cositas parecidas. Pero para que eso pase, te tienen que dar permiso, mi amor. Porque si una suegra diciendo, ¿y para qué es que van tan comiendo eso? Porque a mí no me gusta, ¿y qué es eso de que pastelen hoja? Ay, pero qué cosa tan fea. Ay, no, yo prefiero esto. O sea, eso es desagradable. Cuando yo me casé, mi marido es colombiano, yo soy dominicana. La comida fue colombiana y dominicana. La hora loca, que es la fiesta que se hace en Santo Domingo, que uno goza muchísimo, fueron con, mira, se bailó, dominicano y colombiano. Eso es celebrar las diferencias. Eso es una pareja. La que se une, celebra las diferencias, pero crea su propia familia, como ellos quieren que sea. No como quiere la suegra, la otra suegra, la ex-mujer, si viene ahí que hay mamá. Cuando hay ex-mujer, eso no es fácil. Realmente es tan difícil porque, como usted dijo, el convivir en pareja no es fácil. Y es como usted dice, el amor solo no es suficiente porque tú puedes amar mucho a una persona y quererla ahorcar día a día porque te deja los regueros tirados, por cualquier cosa, por las malamañas, por las cosas de la familia. Si el amor no es suficiente, ¿cuáles son esas claves? O por lo menos unas cuantas para sacar tal vez a nuestras amigas de mamás latinas que pueden estar en un hoyo en este momento, que están a punto de divorciarse o de separarse, amando a su pareja. Claro. Mira, lo más importante de todo lo que yo digo en el libro es que la pareja tiene dos columnas que la sostienen. Compromiso y que tú de verdad, además de compromiso, yo pueda confiar en ti y tú en mí. Compromiso y confianza. Sin eso no hay pareja. ¿Y qué es confianza? Que yo estoy segura de que tú no me vas a hacer daño, de que no me vas a traicionar, que por lo menos conscientemente tú nunca me vas a hacer daño. Y la confianza, tú sabes que se cocina al pasito, pero un poquito más de sal la daña. O sea, tú puedes confiar en un marido hasta que le descubre un río. Para después tú poder recuperar esa confianza, es la vida casi que se te va y hay gente que se pasa la vida entera peleando, no, porque tú me hiciste esto, y amándose se separan. ¿Entiendes? Y la otra es el compromiso. La gente cree que el compromiso es, mira, ¿qué anillo tan grande le compró? El doctor Anansi, mira un diamante. Eso es muy lindo, pero eso no es compromiso. Compromiso es que tú seas la persona más importante en mi vida. Más que mis hijos contigo, más que mi hija, por ejemplo, porque Álvaro y yo no tenemos hijos, más que mi familia, más que nada en el mundo, es Álvaro primero y yo primero, después de todo lo demás. Como decía una amiga mía, mis hijos son míos y nadie me lo va a quitar. Pero, Estefanía es tu hija, pero Estefanía se va a ir con su marido y sus hijos, y eso es normal. Lo único que te queda es tu marido, los hijos son prestados. Y como tu marido no es familia tuya, tú tienes que ganártelo y ocuparte de él para que no se dañe la cosa. Estaba bien clara esa señora. Entonces, arriba, viene la tercera parte. Que eso sostiene la relación. Eso es lo que define que una relación es significativa. Hay una cosa que se llama reciprocidad y que a mí me gusta más llamarlo justicia en la relación. Que tú no quieras solamente que yo te dé, te dé, te dé y tú no me dejas a mí. Qué bonito. Eso no funciona. Hay mujeres que aguantan eso y un día explotan y matan al marido y todo el mundo dice, pero cómo va a ser que esa mujer mató a su marido? Si yo veía que todo iba bien, es que una mujer que se siente machacada, ¿verdad? Como un pilón de hacer mofongo. Machacadita. Todo es para ella. Nadie la ayuda. Todo son quejas. Ella, por más que ella haga, nadie se los reconoce. Nadie le devuelve. Esa mujer se llena de gravia y el día que explota, cualquier cosa puede pasar. Entonces, el compromiso, yo no lo entendía. Yo le decía al doctor Vicente Vargas, que fue el que me dio un curso de pareja, que muchas cosas están ahí, porque era un curso maravilloso. Y yo le decía a Vicente, pero ¿qué es el compromiso? Yo no lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? Dice Vicente, ok, si se hace un revortillo de huevo con jamón, ¿quién está más comprometido en ese revortillo? La gallina que puso un huevo, cua, 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 y se fue. y a veces venía y veía que el huevito estuviera ahí y le daba un chin de calor para que saliera el pollito. O el cerdo que lo mataron, le cortaron una pierna, la llenaron de sal y engancharon esa pierna hasta se convirtiera en jamón. ¿Quién está más comprometido? Dime. Tercero. ¿Entiendes? Entonces, ya ahí yo entendí. El que se compromete es el que dice esto es lo más importante de mi vida, a mi mujer nadie me la toca, ella, si mi mamá se mete con mi mujer, se mete conmigo y le digo, ah, 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 espérate, con mi mujer no. O sea, mi mujer es mi mujer y tú la tienes que respetar. ¿Entiendes? Es eso. Si tú no te sientes ser la primera en la vida de nadie, vete de ahí, vete de ahí, estás en el lugar equivocado o vete a buscar ayuda con un profesional. Y la gente que no ha entrado, por lo menos, entren, entren a amarse noesuficiente.com entren ahí, usted puede comprar el libro, cuesta 30 dólares nada más. Si no, usted compra la charla más el libro a un precio muy especial porque posiblemente va a ir subiendo. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Álvarez, como siempre, es un honor y le deseamos lo mejor y yo también voy a estar en la charla y en el libro. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.